Hola a todos, y a mí iros a mi canal Mr. Magazine. Las noticias de hoy son obre, Afra y Mart. Solo quiero decir que si te gusta mi vídeo, ideas un comentario a continuación me haría muy feliz. También puedes suscribirte a mi canal si te gustan mis vídeos. Gracias y comenzamos el vídeo. La historia de amor de Afra Sarasoulu y Mart Ramazandimir. Comence con su encuentro en el set de la serie de televisión, y con el tiempo se convirtió en un gran romance. La pareja se conoce en la serie de televisión y al zapcone, y dicen que trabajar, juntas en este proyecto, los acargo más. Mart Ramazandimir ofrece a sus fans una emotiva historia contando cómo hizo que Afra Sarasoulu se enamorara de allí cómo comenzó su relación. Los caminos de Afra Sarasoulu y Mart Ramazandimir se cruzaron en el set de la serie de televisión y al zapcone. El dúo aparece en pantalla con la historia de amor entre sus personajes en esta comedia romántica en la que comparten papáes protogónicos. Los primeros días en el set aumentaron el interés de Demir por Afra Sarasoulu a través de sus hoyos. Demir no pudo ocultar su admiración por el talento y la personalidad de Afra una vez que comence el rodaje. Mart Ramazandimir explicó el proceso pero enamora a Afra Sarasoulu con las siguientes palabras. Cuando conocimos a Afra, sentí que no soy yo, era una colega, sino también una persona especial, su profesionalismo, talento y belleza en el conjunto me impresionó. Mientras trabajó más, juntas me di cuenta de que su mundo interior era, y lo hermoso y profundo que era. Cuando nos miramos a los hoyos por Prima Vaz, la magia de ese momento se apoderó de mí. El dúo del traumante se enamoró a primera vista. Este es el final de las noticias que reúne para ti. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo video.